Paso a Conductores, Muévete, que fue un programa que le fue muy bien. Uy, de veras. Ahí también te trataban bien, o no, o ni Romagnoli era tremendo. No, Romagnoli era tremendo. Quiero que tú y Maribel sean los conductores titulares, y vas a tener un buen conductor que tiene mucha experiencia, que es Mauricio Barcelata. Les digo, pero fue un dolor de huevos para mí. No, de verdad. De Barcelata, pero... Sí. Ah, porque un día estaba yo hablando una cámara, y me agarra el cuello por atrás y me dice, mira, Latín, ves ese foquito que está ahí, ahí tienes que hablar. Y yo, muchas gracias, Barcelata. Bueno, señora, fíjese que vamos con este concurso y que no sé qué. Y ya cuando fuimos a comercial, le dije, no mames, este güey o me quiso ayudar o me quiso evidenciar. O me quiso entregar, claro. Entonces dijo Maribel, pues te quiso chingar. Y oye, mi hijo de la chingada, o sea, si me quieres ayudar, no me corrijas hacia el aire.